Bueno, con esa intro ya se han de dar de cuenta cual juego vamos a jugar hoy Hey ya que tal amigos, si lo se que saludo mas original, pero no se me ocurre nada Estamos aquí de vuelta en Dan of Steel, un juego que ya lo traía hace básicamente 3 años Y pensé que bueno estamos en 2021, porque no darle un reboot al juego que traía hace 3 años Que por cierto la calidad de esos videos era horrible Se jugaron un juego que en mi opinión me encantó muchísimo que se llama Dan of Steel Que la verdad es un juego que para mi vale la pena Aquí entre nosotros la verdad debo omitir que el yo del pasado me daba ternura Es que la verdad me daba ternura yo mismo Me doy ternura yo mismo La calidad de esos videos en ese entonces mía, tanto de audio como... Era horrible Quien sabe por qué lo hacía Por eso quise darle un reboot, ok La aparición de signos de vida inteligente en el cosmos ha llevado a la expedición hasta un planeta desconocido Pero todo lo que han encontrado ha sido una nueva fuente de energía potente Pero peligrosa La llaman plasma Creo que sí recuerda un poco de la historia Del juego creo Y ya se me acaba de crashar Muy bien Jesse fails completamente Vamos a hacer la introducción porque este es un poco larga Y vamos al tutorial Descansa capitán Soy el coronel cuarto Y estoy aquí para ponerte al tanto de las cosas De las cosas Comenzamos por controlar tu rig Ok, un rig es el robot que tengo Este merengues Muy bien Ahora vamos a intentar que tu rig se acerque a ese río Fácil Toca el botón de habilidad para comenzar a apuntar A continuación toca y arrastra a través de esos segmentos de muro A ver, si no me recuerdo es ese No espera Dispare otra vez Puedes apuntar hasta 6 objetivos con una sola descarga Ahora destruye el resto de la base enemiga Y vale Aparecerán consejos en la parte derecha de la pantalla Cuando te topes con algo nuevo Para abrir un consejo pulsa el icono Vamos a ver para vos Voy a destruir esos muros porque la verdad no hay necesidad Vamos a avanzar Ok, recuerdo un poco Ok, ok, vamos bien Destrozar la nave de mando de un enemigo garantiza la victoria Los generadores Los generadores Generadores Estúpido Generadores Continuarán creando enemigos hasta que acabes con ellos Perfecto, eso ya lo hice Excelente Buen trabajo capitán Pero la siguiente batalla no será tan fácil Eso lo veremos Ok, el RIG lanza misiles Sigue enseñándome lo que sabes hacer con el RIG lanza misiles Y te dejaré que accedas a máquinas todavía más potentes O sea, los demás Recuerdo que tenía los tres primeros El RIG láser y el RIG lanza Y el RIG in the drones No me acuerdo Esta es la siguiente Siguiente combate Todavía no acabo el tutorial Ok Las torretas de ametralladoras Necesitan un campo de visión para poder disparar a su objetivo Protégete tras las estructuras en el campo de batalla Para poder ganar ventaja Perfecto Perfecto Ok, no me pueden ver en este rango Por aquí Perfecto, no estén fastidiando Ok, ya me puedo disparar Excelente Solo que mi RIG es un poco tonto Perfecto Para robarlos Destruir los recursos Vamos a ocasionar un poquito de destrucción ¿Por qué no? La sensibilidad es un poco rara ¿Para qué? Parece que no está ¿Los destroza? Excelente ¿Para qué también? Algo así Excelente Excelente Ok, no sé por qué aparecen esos recuadros negros Supongo que se me está creciendo el juego No sé Tuve para continuar Establece tu base Aunque falta mucho para el tutorial O sea, fíjense Supongo que tendré que recortar el video Pero no pasa nada Bien, a eso es a lo que me refiero A ver, voy a utilizar Excelente Esa es mi base, parece Esta es tu base de operaciones, capitán Necesitarás obtener recursos para reunir tu ejército Construir tu base Y finalmente establecer tu imperio en la viatán Es como un poco de Clash of Clans En primer lugar tenemos que defender nuestra base Abre el menú de construcción, capitán General por aquí Las distintas situaciones requieren distintas herramientas Te he dado un acceso temporal a una escopeta estándar Que inflige daños Con un amplio arco Pruébala contra esos drones Venga, 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 venga Excelente Destrucción, nada más no pude Desayunará Bien hecho, ahora me llevo esas escopetas Simón Ok, ya aniquilamos la base En el rango de mando Ok, supongo que voy a dividir esto en dos partes Porque se me está descargando mi cel Pero no pasa nada Capitán, para desbloquear edificios nuevos Y más poderosos para tu base Tendrás que aumentar tu rango de mando Este es mi rango Vamos a darle en que sí Tienes que mantener tu base en perfecto estado Y realizar envíos rápidos de recursos Al cuartel general Para ascender en el rango de mando Bla, bla, bla De realizar tu primer envío Generador de drones Buen trabajo Recuerda por qué luchamos en Leviatán Para asegurarnos la mayor cantidad posible de sus recursos Desbloquearé más mejoras con cada ascenso En el rango de mando Pero también espero recibir envíos más cuantiosos Empieza la próxima batalla Esta es tu torreta metralladora Ayuda a proteger tu base Bien, pues supongo que hasta aquí la dejaré Y ya seguiré mañana con la segunda parte de este video Así que espero que les haya gustado Y nos vemos